Muy buenas noches, familias nicaragüenses. Gracias por preferir informarse una vez más con Acción 10, cara a cara con la noticia. Les saluda Maribel Montenebre y me encuentro acompañada con Daniela Obando Estrella. Buenas noches, Daniela. Buenas noches, Maribel. Amigos y amigas televidentes, damos inicio con nuestras noticias. Un hombre de 41 años murió minutos después de ingresar al hospital alemán nicaragüense producto de una herida de bala que le propinó a un joven de 26 años, a quien supuestamente el oxiso intentó asaltar esa mañana en una calle del barrio La Primavera. Más detalles en el siguiente reporte. En horas de esa mañana fue baleado Mario Antonio Laguna, de 41 años de edad. Este fue trasladado de inmediato al hospital alemán nicaragüense, donde minutos más tarde falleció. Presuntamente fue Víctor Puerta quien disparó cuando junto a su hermano Hernán Puerta le dieron persecución para recuperar unas prendas de oro que les había robado el ahora oxiso. Todos son habitantes del barrio La Primavera, aseguró un atestigo. Él venía en Caponer, el muchacho. ¿El que traía el gas? Sí, y el otro le salió por acá. En una camioneta la cruzó, el otro voló un balazo al aire, pero el otro se corrió. Entonces, donde están esos sacos de basura, ahí él le disparó y el muchacho fue a caer al otro lado. Sí, para detenerlo, pero el otro voló un balazo al aire. Pero como el otro se estaba corriendo, entonces le disparó y fue a caer allá el muchacho, el muchacho de blanco. Sí, era robo. Según Aldo Navas García, quien acompañaba al fallecido, ambos se trasladaban en una caponera y fueron interceptados por la camioneta conducida por uno de los jóvenes, la misma que fue utilizada para trasladarlo al alemán nicaragüense. No, yo venía como, tuve un problema con mi mujer, venía a traer mis cosas, pues ya, entonces le dije que me acompañara a traer el tanque y cuando venía por aquí con un amigo mío vino un hombre, una camioneta, ahí no me ayudó en el otro lado, así yo tengo identificado. Le dispararon un balazo. Los padres de los jóvenes aseguraron que uno de sus hijos actuó en defensa propia. Les puso un cuchillo ahí, está bien. La cadena, mire. Está bien reventada, mire, donde le levantaron la cadena, el chabano. ¿Ah? ¿El muchacho que está aquí en el hospital? Ese güey, ese güey que le quitó. Sí. ¿Son delincuentes toditos ahí en el barrio? ¿Todo es para qué? Porque ellos forzos guiaron por la cadena. Ahí está. Ahí está reventada, mire. Claro que en defensa propia es esto. Está reventada. Ahí está el compañero también. Ahí están el testigo. Agentes del Distrito 6 se presentaron al lugar de los hechos y posteriormente al centro asistencial para realizar las debidas investigaciones. En la patrulla policial fueron trasladados los hermanos Puerta y el amigo que acompañaba a lo exiso. Con imágenes de Jorge Urroso en Acción 10, Daniela Obando Estrella. En Bluefield, su nombre de 25 años muere con un disparo en la cabeza cuando se resistía el arresto por agentes policiales de esa ciudad que lo sorprendieron junto a otros dos hombres. Veamos más detalles. De un impacto de bala falleció el joven Eric Jonathan Hoxon Hoxon de 25 años luego de que el oficial de policía, Juan García, le diera un balazo en la cabeza en el momento en que forcejeaban para tratar de reducirlo y evitar ser agredido por Hoxon y dos sujetos más quienes pretendían desmantelar un taxi en las inmediaciones del Parque Reyes de la ciudad de Bluefield. Familiares de Eric afirman que no pondrán ningún tipo de denuncia ya que sabían las malas andanzas de este joven. que la policía lo tiró porque tiene un tiro en la cabeza, pero parece que él empezó a forcejear con la policía y entonces ellos dicen que el disparo se les zafó, no sé oír este golpe. Los habitantes del sector lograron detener nueve horas después en el mismo sector en donde se dieron los hechos a uno de los otros dos sujetos que se escondía en una vivienda y que la policía le buscaba desde en horas de la madrugada. Y él estaba en mi casa, yo iba para el baño y él dice, señora, a mí es que me andan buscando, pero no diga nada. Entonces mi niño y mi niño se fue del vecino de la casa de ella a decirle y llamó a los muchachos y los muchachos fueron por él. El hombre se tiró el muro, un muro alto y cayó y el madre no se podía levantar del golpe. Entonces ahí lo perseguí yo y mi hijo y lo agarramos y ahí vine a abrir la puerta para que lo agarraran los demás porque era un delincuente que estaba escondido en ese alrededor de esas propiedades. Desde la ciudad de Bluefields, Ángel Gaona, Acción 10. Y las llamas consumieron en su totalidad una casa del barrio 19 de Julio. Presumen que el fuego comenzó en uno de los cuartos donde se encontraba un niño jugando con fósforos. Más detalles con Jairo Castillo. A pocos días de finalizar el año 2016, la familia alemán Silva recibirá año nuevo con un lamentable suceso. La vivienda en la que habitan se quemó un 80% al originarse un incendio en el cuarto del servicio donde se encontraba un niño presuntamente jugando con fósforo. El siniestro ocurrió en el barrio 19 de Julio y las pérdidas materiales superan los 8 mil dólares, el actual efectivo de los bomberos permitió que el fuego no se propagara a otra vivienda. En esta casa había tomado fuego y lógicamente esta casa, lo que es la parte del cielo raso, es un material de combustión rápida. Entonces eso fue lo que ayudó a que el fuego se propagara más rápido y que además los daños fueran mayores. De este incidente no hubo personas lesionadas, solo cuantiosos daños materiales. Posterior de apagar las llamas, los bomberos procederían a realizar el escombreo para determinar las causas verdaderas de este incendio. Con imágenes de Jairo Montiel y Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Castillo. Una familia habitante del kilómetro 13 de la carretera sur clama por la ayuda de la alcaldía del crucero de Managua para que con urgencia corten un centenario árbol de ceiba que al caer a pedazos puede dañar sus viviendas. Veamos más detalles con José Abran Sánchez. A ninguna autoridad de iglesia del municipio del crucero de Managua le ha importado la vida de la familia Pérez que mediante cartas han venido solicitando hace años tumbar por completo el inmenso árbol de ceibo. Solo se les ha permitido cortar las ramas y hoy uno de los retoños por el fuerte viento se desprendió destrozando el techo y paredes del inmueble. Por segundos, Doña María de los Ángeles Espino escapó de la muerte. Sí, infinitamente, gracias a Dios. Y ahorita yo me disponía a salir a la casa de mi hija y después iba para el mercado oriental para hacer unas compras de la purísima el viernes 30. Y entonces ya estaba apuradita y ya solo estaba metiendo un mantel que lo dejé adentro y venía aquí, a meter ese que está afuera. Cuando venía ahí, saliendo, yo solo oí el estruendo y solo miré para arriba y mira que venía así de la punta de la rama y yo me corrí para allá. ¿Cuánto tiempo? Me dio tiempo. Ahora otra de las cosas, el árbol por el otro lado está seco, está secándose. Es un peligro porque estamos corriendo aquí todos. ¿Están viendo que no inspeccionaron varias veces? Acá ha sido suelto de inspección pero nadie resuelve. No resuelven, definitivamente que no resuelven. Aquí mi primo hizo esta solicitud a la alcaldía del crucero y el cual no le han resuelto nada. ¿Ni Managua? Ni Managua, ni el crucero. Y yo le dije a él, mira, le digo yo, no te resuelven, deberías ir al canal 10, le digo. Porque ya con las cámaras, le digo, aquí es otra cosa. Porque ahora peor de que prácticamente ustedes estaban previendo el peligro y se llegó a dar esto, ¿no? Un retoño de una rama. Hasta ahorita ya vinieron los señores de la alcaldía. Ahora pues dice que van a ver lo del material y van a una reunión con la señora alcaldesa. Es insólito que mientras las autoridades del Marena permite la tala de madera preciosa en el norte del país, no autorice tumbar el seibo que ni para leña de cocina sirve por ser de corteza esponjosa y más aún que parte del mismo se encuentra ya seco. El hecho sucedió en la comarca Los Alemanes, kilómetro 13.1, carretera sur de la entrada de la muela, 800 metros arriba, con cámara de Harold Montiel. José Abraham Sánchez, Acción 10. Tenemos un servicio social, el señor Luciano Hurtado Solís, de 83 años de edad, está desaparecido, su familia se encuentra desesperada y solicita a la persona que tenga información de este señor la reporte al 84-89-50-94, 84-89-50-94 o bien al 84-50-36-94 con doña Inelda Contreras. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más noticias. Gracias por continuar con nosotros. La Policía Nacional intensifica campaña para la prevención de accidentes de tránsito, un casco, una vida, dirigida principalmente a conductores de motocicletas para resguardar su integridad física. Según el informe, 765 personas han perdido la vida este año en accidentes de tránsito. Jairo Castillo nos cuenta más. Pense a los planes de seguridad que implementó la Policía de Tránsito en Nicaragua sobre las carreteras, la cifra de personas fallecidas este año en accidentes de tránsito vehiculares alcanzó hasta la fecha 775 muertos, 100 más en comparación al año 2016. No han cambiado la actitud, el comportamiento, no reflexionan los conductores, los conductores y peatones. Sí han habido más. Tenemos hasta hoy 775 personas fallecidas. Llevamos 100 personas más comparadas con el periodo anterior. ¿Verdad? Hay accidentes donde ocurren 2, 3 y 4 muertos. Tenemos alrededor de 20 accidentes que han muerto entre 2 y 3 personas y en otro murieron 8 y en otro murieron 4 y en otro murieron 3 y en otro murieron 5. Esas son cosas atípicas, fuera de lo normal. El jefe de tránsito nacional comisionado general Roberto González Claudi dijo que por la falta de conciencia de los conductores y la imprudencia de manejar a exceso de velocidad y en estado de verdad provocó un saldo rojo de fallecidos en las carreteras. Ha prevalecido el mal comportamiento de los conductores, el comportamiento de los conductores, la moto es buena, las carreteras están buenas, lo que no ha cambiado es el comportamiento de los seres humanos y tenemos además planes de seguridad, fíjense bien, todos los policías del país trabajando para atrizar la vida de la familia nicaragüense, 13 mil policías trabajando y trabajamos de manera permanente garantizando la vida. A pocos días de finalizar el año la policía impondrá un riguroso plan de seguridad para proteger la vida de los conductores, además continuarán implementando la campaña Un Casco Una Vida para los motorizados, que son quienes más encabezan la lista de fallecidos en accidentes. Con imágenes de Rona Reyes en Acción 10, Jairo Castillo. Delincuentes en motocicleta despojan de su arma de reglamento a uno de los guardas de seguridad de Plaza Guanacaste. El afectado de 65 años asegura que los sujetos aprovecharon un segundo de descuido para intimidarlo. Más detalles con nuestro periodista José Abraham Sánchez. La delincuencia común no respeta ni a los guardas de seguridad de establecimientos. A plena luz del día, los sujetos, a bordo de una motocicleta, cubriendo sus rostros con el casco de seguridad, aprovecharon el descuido de don Álvaro Julián Rayo para encañonarlo por la espalda y despojarlo de una escopeta calibre 12. La víctima tenía apenas una hora de hacer su turno reglamentario. ¿Ustedes se escapan? ¿Qué le dijeron ellos? Nada, nada más que entregar el arma, nada más me pusieron una pistola. ¿A el mismo al lado? Por detrás, sí. Me agarraban aquí por detrás. ¿Y cuándo volaron? ¿Y ahí qué vamos a hacer? Y ahí, primero la vida. ¿Cuántos eran ellos? Dos. ¿A bordo de quién andaban? En una moto andaban. ¿Qué tipo de moto? Una motonera, franja blanca. ¿Se miraban peligrosos? No, es que andan con casco. Andan con casco y no le miran la cara. ¿Iba a entregar turno o estaba ya...? Yo ya recibí. ¿Usted recibió? ¿A qué hora recibió? A las seis y media. ¿Cuánto tiempo había transcurrido entre el momento que usted recibió y el momento que le robaron? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo había transcurrido entre el momento que usted recibió y el momento que le robaron? A las ocho. ¿Ocho de la mañana? Sí. ¿Usted venía caminando para acá? Ajá. Venía caminando. Correcto. Cuando ellos me sorprendieron por aquí. O sea, que ellos bajan hacia... en la calle de acá. Sí. Bajaron ahí, parquearon la moto ahí, pero yo no percaté pues de que... Pensaba que eran clientes. Sí, que venían. Sí. El hecho delictivo sucedió en el centro comercial Plaza del Guanacaste. Posiblemente las cámaras de seguridad captaron a los sujetos quienes viajaban en una motocicleta color negra. El arma quizás sería también utilizada para otro atraco más grande en la capital con cámara de Jaro Montiel. José Fran Sánchez, Acción 10. El operativo antinarcótico en el barrio Helio Cuaresma de Masaya deja un detenido y la incautación de dos bolsas con cocaína. La Martín Orozco nos amplía. La especialidad de droga de la Policía Nacional de Masaya llena una vivienda en el barrio Helio Cuaresma, conocido como la U, donde encontraron dos bolsas conteniendo polvo blanco, que al hacer la prueba de campo dio positivo a cocaína, dando un peso de 54.6 gramos. Este es el 25 de septiembre, este es el final de la evidencia. Este es un gramo que lo vamos a remitir al laboratorio para el estudio científico. Según fuentes policiales, esto es un remanente de la red de Helio Góngora, quien se encuentra circulado por la Policía Nacional, misma que el pasado 10 de diciembre fue allanado por droga nacional, encontrándole 27 tacos de marihuana, donde se encontraba Margarita Aguilar junto a Jonathan Cortés Aguilar, de 20 años. Estos allanamientos se dan en el marco de un fin de año seguro, para que la población degoce de paz y tranquilidad. Con imágenes de Frey Dávila, desde Masaya, informó para Acción 10, Martín Orozco. Un joven de 22 años resultó herido al ser impactado por un carro cuando circulaba en su moto en las cercanías del Puente León. Detalles en el resumen de Noticias Nocturnas, con Ronald Rodríguez Solís. Christopher Esquivel Sánchez, de 22 años, sufrió severas lesiones en su cuerpo al estrellarse con su motocicleta en el costado derecho de este carro, conducido por Ronaldo Vegas Obregón, de 36 años, quien es el alado de Margar bajo los efectos del alcohol y por invadir la preferencia del joven motociclista. El del carro viene tomado, aunque ya él que no viene tomado, pues viene tomado. Él viene de su preferencia, de arriba hacia abajo, él vive aquí nomás. Y él dobló ahí un solo, como que viniera pero por su casa. Y doblía hasta ahí el hombre, pero él se quiere frenar, pero ya no puede, él ya está cerca. ¿Le cambió la preferencia del motor? Él se tira el alto y él le pide la preferencia de un solo. ¿Y eso que dice que supuestamente el motorizado no traiga luz? Hermano, vaya a ver la moto, si la moto es nueva, ¿cómo no va a andar luz? Como que no tuviera foco. Mire, anda, mire cómo va a andar de tomado, que anda camisa blanca y se cambia esa camisa ahora. Y el otro está hablando que no anda luz como que fuera el chofer. Si el que tiene que ver la luz de la moto es el chofer, no es el copiloto. La emergencia fue atendida por elementos del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Auxiliaron al joven y lo trasladaron a un hospital capitalino. En el paciente se hizo macunino una posible fractura de lo que sería el tercio medio, ¿verdad? La extremidad inferior izquierda, en la parte de tibia, más golpe de corazón en distintas partes del cuerpo. El hospital en el Ipoceque, condición estable. El hecho se registró anoche del Puente León, una cuadra arriba. En el kilómetro 13, carretera Nueva León, se registró otro accidente de moto, que dejó como saldo a sus dos ocupantes con golpes en diversas partes del cuerpo, al estrellarse en el costado de este carro, conducido por la joven Yanira Bravo. Los dos chavalos vienen adelante, loco, y atrás viene el Yari, pero los motociclistas se iban a meter aquí en el camino que va para Ciudad de Sandino, pero no pusieron pie de vía. Entonces el Yari los quiso aventajar, pero donde los aventajó, y donde dieron la vuelta fue donde colisionaron, y se vino, se chorrió el carro aquí, se vino a estrellar el mojón, quedó aquí. Al lugar llegó una ambulancia de Cruz Roja Nicaragüense para trasladar a los pacientes a un centro asistencial. Tenemos dos pacientes, uno de ellos con un trauma a nivel del tórax, aparentemente pues el trauma es este moderado, y el otro tenemos con un trauma cerrado de tobillo, posiblemente este fracturado, ambos van a ser trasladados a la Antónia Lenín Fonseca. La policía de Ciudad Sandino realizaría las pertinentes investigaciones para determinar el grado de responsabilidad de cada conductor. Con cámara de José Benito Suazo, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. En nuestras instalaciones tenemos documentos personales, a nombre de Ever Octavio Montano Moncada, por favor venir a retirarlos en horarios de oficina. Hacemos una pausa comercial, pero enseguida regresamos. Comenzamos con más noticias en Perú, mueren 12 de 16 pasajeros de una camioneta que cayó al fondo de un profundo abismo de más de 200 metros de profundidad. Detalles en el siguiente segmento de Noticias Internacionales con Geisel Hernández. Llévate tu smartphone LTE y te regalamos internet ilimitado. Movistar, elegí todo. En Perú, una camioneta cayó al precipicio del que resultaron 12 personas muertas de un total de 16 personas que viajaban en el vehículo. Se informa que el cuerpo del conductor aún no ha sido encontrado, ya que posiblemente fue arrastrado por el río que pasa por el lugar. Los tres supervivientes fueron trasladados a un hospital de la zona y hasta el momento se desconocen las causas de la tragedia. Al menos dos personas murieron y otras 38 resultaron lesionadas al descarrilarse un tren en el norte de la India. Según informaciones, dos de los ocho pasajeros con lesiones críticas fallecieron posteriormente en el hospital, mientras que el resto de los lesionados ya están internados en un centro hospitalario. Y se conoce que las autoridades locales ya están investigando las causas de este hecho. Lo que empezó como una diversión entre amigos terminó en tragedia, después que un joven motociclista terminara bajo las llantas de un autobús en Irán. El grupo de amigos motociclistas se habían trasladado hasta esta carretera poco transitada para divertirse probando la potencia de sus livianos vehículos. Uno de ellos, quien grababa con su celular la carrera improvisada, logró captar el momento en que dos de sus compañeros, increíblemente sin conciencia del riesgo que corrían y sin portar el casco de seguridad, empezaron a empujarse y uno de ellos perdió el control. Se cruzó de carril y cayó justo cuando venía un autobús por la dirección contraria. No hubo manera de evitar que el vehículo lo arrollara, provocando su muerte instantánea. Esta es la brutal agresión que un hombre con discapacidad motora recibió de policías de Colombia, quienes fueron captados por una cámara de seguridad en el barrio El Triunfo de Bogotá. En el video se observa cómo los uniformados lanzan piedras y golpean al hombre hasta hacerlo caer de su silla de ruedas. Varios vecinos salieron en defensa de la víctima, pero también fueron agredidos. Uno de los agentes incluso realizó varios disparos con su pistola, aunque no se registraron heridos de gravedad. El afectado ha sido identificado como Luis Alberto Caviedes, quien denunció la agresión a la que fue sometido por varios agentes, ante lo cual tres de ellos ya han sido separados de sus cargos, mientras que los demás policías se encuentran bajo investigación. En Brasil un delincuente vio frustrados sus planes de asalto que intentaba realizar a una entidad financiera donde el vigilante, en una acción heroica y valiente, se enfrentó al asaltante. El hombre entró al establecimiento armado de pistola, pero el vigilante se dio cuenta de que el arma no era auténtica e intentó detenerlo. Sin embargo, el ladrón trató de sacarle la pistola al guardia y terminaron forcejeando. En ese momento el cómplice del asaltante quiso entrar para socorrerlo, pero el vigilante lo ahuyentó a tiros, mientras que su compañero resultó herido y fue trasladado al hospital Saul Lucas, donde tuvieron que operarlo y continúa internado en observación. Un fuerte sismo de magnitud 5,9 se ha registrado este miércoles al noreste de la capital nipona en Japón. Según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a una profundidad de 10 kilómetros. Las autoridades locales no han reportado víctimas y no hay amenaza de tsunami. Sin embargo, están atentos ante nuevas réplicas. La embajada de Rusia en Siria fue blanco de nuevos ataques terroristas este miércoles, según informó el Departamento de Información y Prensa de la Cancillería rusa. Un proyectil cayó en el patio del complejo de edificios administrativos, mientras que otro aterrizó en las inmediaciones. Hasta el momento no se ha reportado heridos a consecuencia de estos ataques y las autoridades están haciendo las investigaciones exhaustivas en torno a este hecho. La Cancillería de Rusia ha destacado que los ataques contra la misión diplomática rusa en Siria deben ser firmemente condenados por todos los que se enfrentan a los retos y amenazas del terrorismo. En Acción 10, Geisel Hernández. Llévate tu smartphone LTE y te regalamos internet ilimitado. Movistar, elegí todo. Continuando con más noticias, los padres de un hombre de 30 años temen morir a manos de su propio hijo, quien lo agrede física y verbalmente cada vez que anda bajo los efectos de las drogas y el alcohol. José Abraham Sánchez con más detalles. Don Alberto Murillo una vez más, junto con su esposa, fueron víctima de su propio hijo, Luis Ángel Murillo, quien al ser descubierto robando dinero de la pulpería, cuchillo en mano intentó quitarle la vida a su progenitor, lesionándolo en la mano y el pie. Un hijo de mí, yo que es drogadicto, ya tenemos 10 años de estar en este calvario, y espero que la policía tome asuntos, que haga algo por nosotros, porque ya nos van a matar, él es drogadicto, él es drogo, que se mantiene anoche, ahora en la madrugada se subió por arriba, se metió, ahora que le digo yo que se salga, que se vaya, porque nosotros no queremos ya convivir con él, agarró el cuchillo, nos agredió, me agredió a mí, se robó lo real. Sí, claro, la policía no está apoyando, hasta ahorita está apoyando, la policía toda la noche la llamamos y no viene la policía, no viene, y tenemos, como él dice, tanto tiempo está pidiendo esto, la policía no viene, la policía rectamente no viene aquí, no viene. ¿Cuál es el nombre de él? Hasta con la comisionada hablamos ahorita. Él ha estado varias veces preso por el mismo problema, ha estado hasta dos años, año y medio, porque la juez lo manda porque no es un problema que él haya matado a alguien, sino que es un problema familiar, ya, entonces por eso lo ha mandado como castigo, pero él vuelve otra vez a lo mismo. ¿Y es difícil ya rehabilitar? Porque él no quiere, usted sabe que eso viene siendo voluntariamente, él no quiere, no quiere ponerlo en su parte. Los quejosos desde la noche de ayer clamaron por ayuda a la Policía Nacional, pero fue hasta hoy que se presentaron cuando ya había ocurrido el incidente. El penoso caso tiene lugar en el barrio Monseñor Lescano, del cementerio General, dos cuadras al sur, media arriba. Pese a la búsqueda de la Policía Nacional, el sujeto de 30 años de edad logró oír a expendios de drogas ubicado en el sector de Santa Ana Norte, con cámara de Jaro Montiel, José Fran Sánchez, Altsundias. Soque entre dos vehículos deja uno de los conductores gravemente lesionado anoche en el kilómetro 20 de la carretera Masaya. Las aparentes causas del accidente son invasión de carril y mala maniobra. Martín Orozco nos amplía. Casi reducida a chatarra quedaron dos vehículos cuando impactaron frontalmente en el kilómetro 20 de la carretera Masaya, sector conocido como el Raizón. Según testigo, el conductor de la camioneta Toyota Jailú, color blanca, de nombre Oscar Andrade Mendoza Delgadillo, de 28 años, al querer ingresar al sentido contrario de la vía, le invadió el carril a Mario José Lugo Lanusa, quien se dirigía de Managua hacia Granada. Este fue trasladado por miembros del benemérito Cuerpo Bomberos de Nindirí al Hospital Humberto Alvarado de la ciudad de Masaya, con lesiones de consideración. Mierda contra la vía, de la camioneta, de la camioneta Blanca. Y se lo llevaron a un paramedico al Hospital de Masaya. Mario José Lugo Lanusa. Nos informaron acerca de un accidente, procedimos a movilizarnos acá al lugar, encontramos dos vehículos involucrados en este accidente. Sí, hay lesionados, pero no les podría dar datos ahorita porque lo andan los compañeros en la unidad en el hospital. Desconozco actualmente el estado de los pacientes, porque como te digo, sería con los compañeros que andan en unidad, en ambulancia, pues que están haciendo el traslado hacia Lugo Alvarado. El peligro era notable en la vía, con el derrama de combustible de ambos vehículos, por lo que se hizo uso de un camión cisterna para limpiar el área afectada y que no sucediera otro hecho más lamentable. Estamos trabajando con una autocisterna, procedimos a hacer lo que es limpieza de la vía porque había derrama de combustible. Se procedió también a aplicar lo que son los portings de la batería para evitar un corte circuito dentro de las unidades. Con imágenes de Freddy Dávila, informó para Acción 10, Martín Orozco. Una familia habitante de Los Ladinos desmiente denuncia hecha días atrás donde se les señala de obstaculizar un pase de servidumbre utilizado por los pobladores de esa comarca. Marjorie Jarkín con los detalles. Preocupados están los hermanos Delgado Morán tras la denuncia interpuesta por pobladores de la comarca Los Ladinos argumentando que se les está obstaculizando la libre circulación por una calle que fue dividida en dos caminos, uno privado, propiedad de los hermanos Delgado, y otros que circulan las 70 familias de la comarca. Hubo un acuerdo hace bastante antes que mi padre muriera, eso fue en los años 90, 92, 85, por ahí, algo así, no, 90, 85, por ahí. Sucede que por Toititito el camino de lo que cubre la propiedad de mi padre, mi padre le accedió a ellos que iba a dar tres metros sobre el camino desde donde comienza la pavimentación hasta el fondo de la finca, y que ellos accedieran también a esos otros tres metros, pero ellos se cierran, como dicen, a no darlo, ellos dicen que no, no quieren, pero ese, ese, ¿cómo le he dicho yo?, ese, ese, ese acuerdo, no lo quieren hacer, ellos solo quieren nada más utilizar la propiedad de nosotros y ellos quedarse con uno de ellos. Lo que nosotros queremos aquí nada más es la pasada, porque aquí no podemos entrar con camiones, porque tenemos, hemos construido y no se puede, y en todo eso ahora, si nosotros cortamos, abrimos, ahí está el problema, y ahí a ellos no les compete. Los propietarios de los terrenos con documentos en manos demuestran cómo están trazados los planos del lugar. Que ellos no dejaron acceso a ser más ancho, a ser amplio, pues mejor dicho, su callejón, su pasada, y lo dejaron demasiado cortito, que se sienten tan ahogados, que no dejaron salida, y entonces quieren topar ya con nosotros, que nosotros les demos salida a ellos, y eso no se puede porque es una propiedad privada. Lo que exigimos que a nosotros los dejen libres, ahí es esa calle donde ellos se han apoderado del cerco. Dice que el cerco no tiene por qué estar ese cerco ahí, porque el cerco debe estar ahí así, ellos son dueños. La familia delgado Morán lo único que desea es que sus vecinos de la comarca, los ladinos, lleguen a un acuerdo donde ambas partes salgan beneficiadas y de una vez por todas termine este conflicto. Para Acción 10, Margini Jerkin. Es momento de hacer una pausa y ahora regresamos. Continuamos con más noticias. Eisel Hernández nos preparó un resumen con las principales noticias enviadas a través de nuestra línea de WhatsApp. Veamos. Al momento de la noticia, y en el lugar de los hechos, el reportero 10, en Acción 10. Este camión se volcó y cayó al caudal de un río a orillas de una calle de la comunidad El Guapi, en El Rama. Según informantes, el mal estado de las calles provocó que el conductor perdiera el control del vehículo, que ya es el tercero en caer en la misma circunstancia y por la misma causa. En este percance no se reportaron lesionados, pero pobladores de la zona temen que sigan ocurriendo hechos como este, que dejen tragedias mayores, por lo que piden a las autoridades correspondientes que reparen estas calles. En el municipio de Pantasma, las vías de acceso están en mal estado, lo que dificulta el paso vehicular. Pobladores de esta zona se han visto muy afectados con esta situación, pues los buses de transporte han quedado atascados y suspendido su salida, afectando sus actividades. Lugareños insisten a las autoridades locales que den importancia a este problema. En el barrio Francisco Mesa, reportan el mal estado de un manjol que tiene varios días en esa condición. El agua sucia recorre toda la calle y ha generado la proliferación de zancudos y enfermedades, además del mal olor durante todo el día, ante lo cual pobladores solicitan a las autoridades correspondientes reparen este manjol ubicado del Busto José Martí, seis cuadras al este, una cuadra al norte. Para Acción 10, Geisel Hernández. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10. Y hoy se celebra el Día de los Inocentes en conmemoración a un hecho ocurrido en los comienzos del cristianismo, la matanza de los niños en Belén para deshacerse del recién nacido Jesús en Nazaret, pero distorsionado en nuestros días para realizar incluso bromas en mal gusto. Detalles en el siguiente reporte. Cada 28 de diciembre la Iglesia Católica conmemora el Día de los Inocentes, lo cual está reflejado en el Nuevo Testamento. Acá San Mateo relata cómo cuando nació Jesús, el rey Herodes ordenó una matanza en Belén para acabar con todos los niños menores de dos años y asegurarse así de que el anunciado Mesías, futuro rey de Israel, era asesinado. El rey Herodes es un rey celoso, en este caso se dio cuenta del nacimiento del Mesías de Salvador y pues él manda a matar a todos aquellos niños aproximadamente dos años hacia abajo en el cual pues el rey Herodes quiere matar a estos niños y a raíz de esto se oculta pues la Virgen y en este caso pues es lo que él hace. Esta tradición viene dado en recordar la Iglesia Católica a través de la Eucaristía a aquellos niños inocentes que fueron muertos en esa época. Pero ¿cómo es posible que de esta fecha en la que ocurrió esta cruel matanza se haya llegado en la actualidad a hacer bromas en alusión a este día? Bromas a las que incluso se suman algunos medios de comunicación hispanos. De esta tradición popular algunos especialistas e historiadores comentan que tuvo su origen en Europa donde se celebra de una forma burlesca y las víctimas suelen ser las autoridades políticas y religiosas. Las personas lo tomaron esto como una broma dado que eran como niños inocentes, personas que no conocían, que no saben, recordemos que la inocencia es no conocer pues prácticamente algo que sea pecado pues hasta un punto. Y entonces se vuelve esto a ser muy en broma tomándolo también de una cultura por ejemplo francesa en la cual pues en Francia la cultura es celebrar el Día de los Locos o el Día Loco como le pueden llamar donde se hacen miles de bromas de bromas en todos los lugares a diferentes instituciones también y por lo cual pues no es correcto. Han indicado que las bromas y burlas tienen su origen en los audaces engaños que los padres de aquellos niños condenados a muerte lograron hacer creer a los verdugos para salvar la vida de sus pequeños. Sin embargo hay que tomar conciencia de algunas afectaciones que pueden generarse ya que por ejemplo las instituciones de socorro también son víctimas de llamadas que reportan emergencias que no son verdaderas sin importar la pérdida de tiempo recursos o lo que aún es peor dejarle atender una auténtica emergencia por dar prioridad a una totalmente falsa. Nosotros recibimos más de 1500 llamadas llamadas falsas ya solo el día hoy por la mañana le damos tal vez unas 200 y a veces utilizan las llamadas de emergencia que realmente la gente que necesita una llamada de emergencia no puede entrar y si estamos llamando nunca nos mandan ambulancia pero si no hay llamada con qué datos voy a mandar ambulancia entonces por favor que nos hagan al uso de la línea de emergencia. En fin antes de hacer usted una broma piense bien en lo que puede causar y sobre todo si está conmemorando de una forma adecuada el día de los inocentes. En nuestro país muchos son los ciudadanos que inocentemente reaccionan a las bromas que se acostumbran a dar en este día. Veamos. En algunos países del mundo cada 28 de diciembre se celebra el día de los inocentes festividad en la cual algunas personas se aprovechan en realizar bromas o preguntas de doble sentido Acción 10 no se quedó atrás y decidimos visitar el populoso mercado oriental aquí se entrevistó a varios compradores con preguntas que difícilmente puedan ocurrir en Nicaragua. A partir del mes de enero el pasaje costará un Córdoba para los ciudadanos. En algo beneficia a todos los usuarios ¿Por qué? Porque de dos cincuenta un Córdoba los beneficia el problema es que nosotros vamos a ganar menos. ¿Pero qué te parece que te dijera que ve el día de los inocentes que es una simple broma? No, tranquilo, tranquilo si se trata de una broma todos estamos aptos para eso aquí no se gana pero se goza. ¿Qué tal un Córdoba que buscó este pasaje? ¿Te parece ser honesto? Bueno, sería bueno para el pueblo porque es barato pero... ¿Para usted? Sí, sería difícil. ¿Qué le parece esa noticia que acaban de dar de que Donald Trump va a venir a comprar Nicaragua en enero? Se lo va a venir a comprar si queremos los nicaragüenses. Si nosotros queremos lo vendemos si no, no. ¿Qué le parece esa noticia que acaban de dar que en enero los hombres se van a poder casar entre ellos mismos igual que las mujeres? ¿Quién era? Ay, ¿qué son esos? Esos son caballos esos son animales todo eso. ¿Por qué, doña? Es que un día han visto que los hombres se revuelven con otros por eso Dios dejó las parejas juntas. ¿Y qué le parece que hoy es el día de los inocentes y usted cayó en esta pequeña broma? Ay, eso es inocente todo el mundo, ¿eh? ¿Donald Trump va a venir a comprar Nicaragua? No, hombre, ese es puro Nicaragua de los nicaragüenses. ¿Qué? Claro que sí, mi hermano. ¿No cree que este chile vaya a comprar Nicaragua? No, ese viejo está loco. Aquí el único que manda es Dios y Dios nos dio este país tan bonito para los nicaragüenses. ¿Y qué pensás que hoy es el día de los inocentes y que cayiste en esta pequeña broma, hermano? Ah, bueno. Saludos para Canal 10 del 10, Tuani. ¿El precio del pasaje a partir de enero costará un Córdoba? Un Córdoba, yo lo dudo. ¿Por qué? Porque eso no es cierto. ¿Y por qué? Eso no es cierto. ¿Por qué no puede ser cierto? Jamás, ahí nunca va a valer un Córdoba. Jamás, ahí nunca va a valer un Córdoba. ¿Te gustaría estar pagando siempre dos cincuenta? No, pero ¿y ahí? Ni modo, si lo ponen a un Córdoba pues mejor para nosotros. Ah, pero si le decimos que hoy es el día de los inocentes. Ah, pues sí, agarrame, pues por inocente. Lo importante es que los nicaragüenses siempre mantienen ese entusiasmo y picardía, no pierden el sentido del humor y de esa manera hacen frente a los problemas y dificultades que hay en el país. Con imágenes de Ronald Fabricio Reyes en Acción 10, Jairo Castillo. Muy buena nota, Jairo Castillo, muy original. En otro orden, el repentino avistamiento de una bola de fuego sobre el cielo en Centroamérica sorprendió a quienes se tomaron unos segundos para disfrutar del espectáculo que para algunos astrónomos nicaragüenses podría estar relacionado a basura espacial. Jairo Castillo nos continúa informando. La noche de este martes, el cielo fue iluminado con el paso de un supuesto meteorito que se desintegró a 50 kilómetros de altura. Humberto García, astrónomo del observatorio de Lunan Managua, señala que este fenómeno puede estar relacionado a basura espacial por la poca velocidad de su trayectoria. Los objetos luminosos podrían ser dos teorías. Uno podría ser basura espacial por la forma en que se desintegran las diferentes porciones del objeto o puede ser un meteorito. ¿Habramos de basura espacial de qué se trata? Bueno, son restos de satélites y cohetes que están ahí en la atmósfera que ya en un momento por gravedad vienen, que ya no se usaron, pues quedaron de la guerra fría y todo eso. Entonces, su órbita va disminuyendo porque es la atracción de la gravedad de la tierra y un momento que ya no pueden estar en el, ya la, es demasiada la fuerza de gravedad que lo, que lo, que lo, la gravedad, pues digamos, lo atrae. Entonces, ellos ya entran en la atmósfera y se queman de esa forma. El fenómeno pudo ser observado en países centroamericanos como El Salvador, Guatemala y en Nicaragua los televidentes de Acción 10 del departamento de Chinandega, León, Managua pudieron fotografiar este espectáculo en el cielo. Iba a estar en la parte suroeste de Guatemala entonces nosotros nos quedaba en la parte norte entonces la gente que estaba en la parte norte ya, lo fuera visto bien ya, porque ahí digamos está en el centro de Guatemala nosotros lo fuéramos visto sobre el horizonte en dirección norte. Serán los científicos de Guatemala donde se desintegró el material quienes deberán confirmar si era o no un meteorito con imágenes de Rona Reyes en Acción 10 Aero Castillo. Es momento de hacer una pausa comercial pero ya regresamos. Liner Suárez y es que el comité tradicionalista de las sierritas invita a las corridas de toro de Cuajachillo este próximo primero de enero. Más detalles en la siguiente nota. Si usted es amante a la adrenalina taurina este primero de enero del año 2017 el comité tradicionalista de las sierritas realizará una montada de toro en la comarca de Cuajachillo en el kilómetro 13 carretera Vieja León. El próximo domingo a partir de las 2 de la tarde en Cuajachillo le hacemos la invitación a toda la gente de Ciudad Sandino de Japa y a todos los Managua donde el señor José Rivas propietario del redondel hace la invitación él yo voy a estar con mis toros siempre con el apoyo de Eduardo Castro Wilber y con Julio Lara somos personas que somos de las sierritas Managua representamos Managua y vamos a estar con los toros ahí las primeras 300 personas don José Rivas dice que le va a cobrar 50 a Córdoba así que lo que no conoce el Cuajachillo es carretera Vieja León kilómetro 13 durante esta montada de toro participarán excelentes sorteadores y ganadería del país en Acción 10 Jairo Castillo en motivo homenaje póstumo al legendario entrenador Arnulfo Obando quien fue declarado hijo dilecto de Managua por las autoridades de la Alcaldía Capitalina la alcaldesa Daisy Torres el vicealcalde Enrique Armas y la secretaria del Consejo Municipal Reina Rueda el homenaje de cuerpo presente se realizó en el auditorio Miguel Larreinaga estamos dando el último adiós a ese gran hombre a ese gran ser humano a ese amigo a ese hombre solidario a ese hombre de vocación de servicio pero también a ese gran hombre que fue con su entrega orgullo que para la alcaldía del poder ciudadano de Managua es de gran satisfacción gran satisfacción y orgullo tener un gran representante y formador en nuestro gimnasio del barrio San Judas del tetracampeón Román Chocolatito González hijo dilecto de la ciudad de Managua en reconocimiento a su vida dedicada al deporte familiares y amigos recuerdan no solo al entrenador que hizo historia con más de 40 peleas de título del mundo dirigidas sino también al gran ser humano siempre sonriente y muy humilde un gran orgullo como padre nosotros nos tratamos casi como amigos y nunca voy a dejar de estar orgulloso de él nunca jamás y el trabajo constante que hizo a través de todo el proceso que viene desarrollando por el boxeo nicaragüense Arnulfo además de entrenador fue un consejero un amigo un hermano sentimos muy profundamente esta pérdida y como comisión pues lamentamos este hecho repentino que se nos da pero él dejó un gran legado el trabajo que hizo a pesar de tanta fama que tenía no solo aquí en mi patria sino que en todo el mundo fue uno de los mejores entrenadores a pesar de todo eso como te digo esa gran fama que Arnulfo adquirió siempre anduvo Arnulfo y permanecía con un bajo perfil un hombre humilde un hombre sincero un hombre estricto en su trabajo a mi me va a hacer mucha falta obvio porque Arnulfo fuera como un gran pilar para la arte de Marcelo Esmixta posteriormente se realizó otro homenaje póstumo en la alcaldía de Ciudad Sandino municipio del cual era originario y donde descansarán sus restos Arnulfo Obando hizo campeón del mundo a Eduardo Ray Márquez en el año 2003 tras derrotar al español Juan Mata dirigió la esquina del bicampeón mundial interino Juan Palacios y ganó tres de las cuatro coronas que obstenta Román el chocolatito González la de la 108 libras ante Francisco la chiquita Rosas la de la 112 contra Akira Yaegashi y recientemente dirigió la pelea donde Román se convirtió en tetracampeón del mundo frente a Carlos Cuadras Arnulfo Obando descanse en la paz del señor antes de finalizar esta edición Maribel un saludo muy especial al señor Antonio Ramón Soriano y a la señora Fátima Sequeira por estar cumpliendo el día de hoy 43 años de vida matrimonial las felicitaciones van de parte de sus hijos y nietos quienes le desean la mayor de las bendiciones esto ha sido todo en noticias gracias por habernos acompañado a continuación nuestros cumpleaños de las bendiciones de las bendiciones de las bendiciones